Y mirá, La gente me ha hermoso, hoy os vengo con una receta de esas simplonas, las que más os gusta, primero de todo, que estoy aquí cascando. Voy a hacer una tarta de yogur, pero vamos a hacer una tarta de yogur de vainilla. Esto es un yogur de litro de vainilla. Este me ha costado 30 centígrados, me lo he arrancado porque me ha dado un poco de apuro. Al final os lo he dicho, pero bueno, pasa nada. Super fácil, sin harina. Lleva maicera, pues no lleva harina. ¿Veis? Solo ese poquito de maicera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 8 huevos, un litro de yogur, que no sea Danap, porque aquí venden estos yogures muy espesos. Ahora os lo voy a enseñar. 150 gramos de azúcar y tengo por aquí 100 gramos de maicera. Y un sobre de levadura química, nada más. ¿Cuánto dinero tenemos aquí? ¿Cuánto dinero? Dos euros, no llega. 8 huevos, que a mí me cuesta la docena, un euro con 20, por 60, 80 céntimos, 80 céntimos, más aquí un poco de 30, nada, un euro 50. Un euro 50 os voy a sacar un pastel así de grande, así de grande de flipas. Así que nada, vamos a empezar, ahora sí. Y mirad qué cosa tan fácil. Yo lo he probado de las dos maneras. Separando las claras de las yemas, por supuesto, salen más esponjoso, pero también os voy a demostrar que se puede hacer esta receta sin tener que separar las claras de las yemas. Así que nada, vamos, se ha caído, no pasará, están lavados. Ponemos todos los huevos. Podréis también hacer la mitad de los ingredientes. Como somos muchos en casa, el azúcar diréis, uy, para un kilo de producto tan poco azúcar, es que ese azúcar no lo vamos a utilizar para aquí dentro. Vamos a utilizar solo un poquito, vamos a hacer un caramelo con eso. ¿Qué pasa? Que el yogur este de vainilla ya es lo suficientemente dulce como para que le echemos más azúcar dentro. Normalmente estas tartas de yogur, que son muy parecidas a las tartas de queso, tienen que ser sosainas. Tienen que ser sosainas y ya luego con el caramelo es más que suficiente el dulzor que le da. Tenemos esto ya por aquí, ¿verdad? Ahora le vamos a echar, nada, un poquito de azúcar, menos de la mitad. Por ejemplo así, ahora sí. Esto lo tenemos que batir muy bien. Esto nos vamos a, yo calculo que unos 5 minutos batiendo, ¿vale? Hasta que esto doble de volumen. Por supuesto, si tuviéramos una varilla eléctrica, esto sería más fácil. Por ello sí que hay mucha gente que no tiene varillas eléctricas y muchas veces se desaniman pensando de que no pueden hacer repostería. Y sí que se puede hacer repostería incluso sin pequeños electrodomésticos, sin electrodomésticos pequeños de estos, ¿no? Realmente yo aconsejo el comprar electrodomésticos como para levantar claras y eso porque nos facilita mucho la vida, ¿no? Pero no todo el mundo puede. Entonces, me gusta ser de vez en cuando solidaria. No siempre, no siempre puedo, no siempre tengo tiempo. Y realmente demostrar que sí que se puede. Pero hay que reconocer que tener una batidora de mano que te ayuda, porque esto que yo voy a tardar 5, 6, 7 minutos en hacerlo, con una varilla eléctrica, en un minuto lo tenemos hecho. Y le vamos dando así. De esta manera. Cuando se nos cansa la mano, la otra. Ahora, le voy a dar unos 30 segundos para que veáis que realmente esto sí que irá duplicando de tamaño. Mira, le hemos dado ya durante unos segundos y ya empezamos a ver que esto ya está espumando, ¿veis? Cuando veamos que esto ya está espumando, es que esto vamos en buen camino. Así que nada, le voy a seguir dando durante 5 minutos más y ya veréis esto como incluso cambia un poco de color. Mirad, lo he estado batiendo durante unos 5 minutos, ¿veis? Ya está espumoso, ¿veis? Incluso el color, si os podéis fijar, así, está incluso más blanquecino. Voy a encender la luz incluso para que se vea un poco mejor. ¿Sabéis mi idea? ¿Veis? Está incluso más blanquecino. Súper fácil. En este momento, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a echar el yogur. Ni más ni menos. Que es súper fácil esto. ¿Veis el yogur que os he dicho? ¿Veis? En un momento. Y hay que echar la maicena junto con la... La levadura química. Son 15 gramos, ¿eh? Una entera, ¿eh? Le vamos a echar. ¿Ves? La ponemos aquí. Muy importante, ¿eh? Las levaduras, no sé por qué, últimamente vienen muy prensadas. Y hay que tamizarlas, ¿eh? ¿Veis? Si lo hubiéramos echado sin tamizar, todas estas bolitas no se hubieran derretido. Le damos así un poquito con la mano. De esta manera, ¿veis? De esta manera, que desaparezca todo lo blanco. ¿Veis que incluso sin la batidora de mano esto también se puede hacer? Por supuesto, si separamos las claras de las yemas, muchísimo mejor. Pero ya veréis como no tiene nada que envidiarle a este hecho mano. Le voy a dar bien, 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 hasta que no vea ningún grumo, ¿eh? Este me va a llevar un minuto como mucho. Vamos repasando por aquí. Porque siempre por los bordes queda algo de harina. Y hay que aprovecharlo todo. Porque si quedan los gramos de harina, no, perdón, maicena, sin disolverse, pues al final nos quedará esto muy ahogado. ¿Veis así? Así es como tiene que quedar. ¿Veis? Y ahora nada. Vamos a hacer en un momento el caramelo. Acabo de poner esta sartén al fuego. Lo tengo un poquito alto porque lo acabo de poner ahora mismo, ¿vale? Ponemos. ¿Veis? Por aquí el azúcar. Y le voy a poner nada, un poquito de agua. Para tener el caramelo un poquito más líquido. ¿Veis? Le he hecho nada un poquito. En el mismo plato, ¿veis? Así. Y lo vamos a ir moviendo así, de esta manera. Así. Vamos a ir controlando, ¿eh? No nos vamos a apartar mucho. Esto, porque si no, esto se nos podría, se nos podría quemar. ¿Veis? Así. Así. Vamos a ir preparando ya el molde. Mientras esto, os voy a enseñar, mientras voy preparando el molde. Y así no vamos, y así, siempre que estemos en la cocina, hay que ir matando dos pájaros de un tiro. Si esto se está haciendo, podemos ir, por ejemplo, engrasando el molde. Así que nada, voy a poner el molde, mientras esto se va haciendo. ¿Veis? Tenemos por aquí hirviendo el caramelo. ¿Veis? Cogemos un poquito de mantequilla. Por ejemplo, así. Con la mano mismo. Y le vamos untando por todos lados. ¿Veis? Por los lados, bien untados. Si os da puro hacerlo con la mano, cogéis un papel o un pincel. Yo estoy acostumbrado a hacerlo con las manos. Y lo hacemos con las manos esto. ¿Veis? De esta manera. Así. Que esté todo bien pringado hasta arriba, ¿eh? Porque esto va a ser bastante grande. ¿Veis? Voy a coger también un poquito de harina. Le echo por aquí un poco de harina. Y la voy ahora a repartir. Me voy a lavar primero la mano un poco. ¿Veis? Tengo por aquí la harina. Y le voy a dar unos golpecitos para que caiga lo más gordo. ¿Veis? Y le vamos dando por los lados bien, ¿eh? ¿Veis? De esta manera. Así. Y esto que ha sobrado lo vamos a retirar. Esto no nos interesa. Mirad, una vez tenemos esto, aunque no se vea, ha empezado a coger un poquito de color. Ese es el principio del color. No lo voy a dejar que se ponga muy moreno porque yo quiero que esto lo haga en el horno. ¿Vale? Vamos a poner por aquí el caramelo. Repartimos. ¿Veis? Así. De esta manera. No toquéis. Muy importante, ¿eh? El caramelo no se tiene que tocar nunca. Repartimos rápido porque esto cuando se solidifica esto no lo puedes mover. ¿Veis? De esta manera. Así. No pasa nada. ¿Qué hacemos ahora? Lo más difícil. No, es broma. Vamos a echar por aquí la mezcla. De esta manera. Echamos por aquí. Te voy a poner una lengua. Y aprovecho todo. Aprovecho todo. Que caiga todo. Esto no va a ser un... De esto. Un pastel muy firme. Esto es un poco más cremoso. Es como la tarta de queso. Más o menos. Para que os hagáis una idea. Pero está muy bueno de verdad. Probadlo. Probadlo porque está delicioso. Esto lo vamos a poner al baño María. En el horno. Al baño María. Durante más o menos 45 minutos. Ya sabéis que yo el horno no lo suelo precalentar nunca. Así que al baño María. Durante 45 minutos. Y pienso que si lo precalientas pues van a ser unos 10 minutos menos. Así que nada. Volvemos en 45 minutos. Mirad. Una vez han pasado 45 minutos. Vamos a dejar que se enfríe completamente. Porque si no se nos va a romper. Ya sabéis que estos. Estas tartas o bizcochos. Que llevan solo maicena. Perdón. Suelen ser bastante humedos por dentro. Yo he espolvoreado por aquí. Un poquito de azúcar glass. ¿Veis? Pero la verdad que ha quedado bastante húmedo. Y rápido ha desaparecido el azúcar glass. Pero bueno. No pasa nada. Y así que nada. Por aquí lo vamos a cortar. La verdad que el Antonio lo ha cortado así. En el triángulo. Pero yo prefiero que se corte. Estas tartas de queso. Y las tartas de yogur. Me gustan más cortadas en triángulo. Pero bueno. No pasa nada. Mirad que rico. Que bueno. Que pintaza. La verdad. Está muy bueno. Probadlo. Porque es una de esas recetas. Fáciles. Son muy agradecidas. Muy económicas. Os aconsejo. Incluso a ver si tengo tiempo un día. Os lo enseño. En hacerlo en tarritos individuales. Que queda súper bien. Y súper elegante. Así que nada. Gente más hermosa. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado. Decídmelo. Si la conocíais. Decídmelo. Y como siempre. Zaha burraja. Salam alaikum. Salam alaikum.